¡Buenas! Hoy vamos a ver cómo se limpia el espejo quemado de una estufa Tromen. En esta estufa se me había quemado el espejo. Bueno, ya se lo saqué. Ahora lo vamos a limpiar. Limpiarlo es muy sencillo. Acá tenemos el espejo quemado. Hay que ponerle cenizas de las más claras que tengamos, las más finitas y un paño húmedo y con esto pasárselo hasta que se le salga toda la quemadura en el espejo. Algo va saliendo. No es tan fácil pero le pasé con este tapo que lo tengo medio roto con bastante fuerza y lleva su tiempo. No como verán, luego de 10 minutos, el espejo, el vidrio ha quedado bastante limpio. Ahí dejé esa parte negra como para que se vea que lo estuve limpiando. Pero sí, no era tan difícil. En 10 minutos pasándole con este tapito sale bastante rápido. Y después de 10 minutos, ahí como lo ven, ha quedado el vidrio limpio. Gracias a la ceniza, el paño húmedo quedó limpio.